Saludos a todos los que están sintonizando esta nueva edición de Acueductos TV, les acompaña yo Erick Medina y hoy estamos desde la región oeste, conmigo como siempre se encuentra Del Maris Rodríguez, director auxiliar de comunicaciones en la región este y bienvenido a este su programa Acueductos TV, como bien dijo yo Erick, estamos hoy desde el oeste en un episodio muy diferente dentro de lo que es la dinámica de la autoridad de Acueductos y Alcantarillados con información importante, valiosa y que a usted le va a sorprender que nosotros en la autoridad nos hayamos insertado también en estos temas Bueno y como el tema es amplio, vamos de lleno con nuestra invitada especial para esta edición de Acueductos TV, nos encontramos en estos momentos directamente desde la planta de composta en Mayagüez Escuchó bien, planta de composta Planta de composta en Mayagüez, pero y como dice Del Maris, usted probablemente pensaba que tiene que ver Acueductos con esto, pues sí, la autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene una planta de composta en Mayagüez Que tiene también una misión de servir, ¿verdad? Tiene también una misión de servir a lo que es la región oeste de la corporación Y con nosotros se encuentra Cheryl López, que le damos la bienvenida a ella, supervisora de manejo de composta aquí en la planta de Mayagüez Cheryl, saludos y gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por venir a donde nosotros para poder compartir esto con el público Es importante, es importante, y yo sé que a la gente le va a sorprender, ¿verdad? De este tema que le vamos a traer, que también aquí en la autoridad también hacemos de esto, mi gente Estamos insertados en todos los temas dentro de la autoridad de Acueductos y Alcantarillados Cheryl, ¿dónde exactamente estamos? Nosotros actualmente estamos en el barrio Sabanetas, en la carretera 342, kilómetro 0.5 en Mayagüez Y esta es la planta de composta de Mayagüez, que sirve a la región oeste Cheryl, cuéntanos, ¿qué hacemos aquí? Pues nosotros producimos composta a base de los lodos residuales de las aguas usadas Eso, y para beneficio de la gente que nos está sintonizando Los lodos residuales, en el proceso de tratamiento de las plantas de alcantarillado Se hace una separación de líquido y sólidos Entonces esos sólidos que ustedes recopilan de las plantas de alcantarillado Son traídos aquí para el procesamiento correspondiente para efectos de la composta Eso es correcto Eso es correcto, nosotros recogemos todos esos lodos Los mezclamos con material vegetativo, triturado Y entonces se pasa para un proceso de fermentación Por 21 días, entonces le subimos las temperaturas a estas filas Para que maten lo que puede ser organismo patógeno Para entonces poderlo vender a las personas Una vez se le hagan los análisis, se le puede vender al público Te pregunto, ¿solamente utilizan el lodo de la planta de alcantarillado? ¿O utilizan otro tipo de lodo en los diferentes tratamientos que nosotros...? Ok, para la producción de composta como tal, nosotros solamente utilizamos el lodo de las aguas Perdón, de los lodos residuales de las aguas usadas Sin embargo, nosotros tenemos un segundo producto Que lo hicimos en conjunto con el Colegio de Mayaguas Haciendo unas pruebas con los lodos de las aguas de potable Ok Los cienos de agua de potable Y nosotros lo que hacemos es que mezclamos estos lodos a una razón, ¿verdad? A una mezcla secreta que tiene la autoridad Muy bien, muy bien Para entonces, lo mezclamos con composta fina para poderlo vender al público ¿Desde cuánto tiempo lleva esta planta aquí? ¿Cuándo ustedes comenzaron esta operación? Pues la operación como tal de la planta Aunque la planta a su comienzo de construcción fue antes de los 2000 De los años 2000, en el 2004 comenzaron las pruebas Después, para el trial de la planta, para empezar a correr la planta Ya en el 2005, a mediados del 2005, entendemos que ya abrió sus puertas como tal Para la venta al público, al 2007, a mediados del 2007 ya abre el público Excelente Interesantísimo Y estoy viendo por ahí, porque como ustedes pueden ver en las imágenes Que hemos estado mostrando a través del programa Es una instalación bien amplia Y aparte de los lodos, como dice Del Maris También, como parte de esa mezcla, para elaborar la composta, tenemos material vegetativo ¿De dónde proviene ese material vegetativo? Nosotros somos un centro de acopios para la región también Para quien no lo sepa, nosotros recibimos material vegetativo De todos los municipios y público aledaño, ¿verdad? Del área, personas que hagan boda en sus casas pueden traernos ese material Nosotros se los recibimos a un costo mínimo Y también, tras el paso de cualquier evento atmosférico Todo ese recogido de material vegetativo, de árboles en las carreteras Pues, ¿se dispone de la manera correcta en esta planta? Eso es correcto, así no llega vertedero, ¿verdad? Que se supone que nada que sea reutilizable vaya a los vertederos del país Que están a punto de cerrar, pues entonces nos los traen nosotros Y nosotros hacemos de ellos, pues, un mejor uso La Autoridad de Acuento y Alcantarillado Estamos insertada en este tema de la preservación del ambiente Te pregunto, Cheril ¿Qué composta se produce aquí? Pues, es una composta de alta calidad Nosotros, los espándales de calidad de nosotros son sumamente altos Nos dejamos llevar por la EPA y la Junta de Calidad Ambiental La EPA, realmente la Junta de Calidad Ambiental No nos permite vender otra composta, ¿verdad? De este tipo de compostas a base de cienos que no sea clase A Nosotros utilizamos lodos de lo que ellos llaman Exceptional Quality Que es que la cantidad de material, ¿verdad? O metales pesados, ¿verdad? Dentro de esos lodos es mínima Inclusive hasta en la tierra podemos encontrar más cantidad de esos metales pesados Nosotros utilizamos ese lodo que es Exceptional Quality Para mezclarlo con, hacer una mezcla excelente con material vegetativo Para poderlo vender al público Y Cheril, poniéndome un ejemplo Yo como un vecino de aquí del área Yo hago un recogido en mi jardín Y tengo unas plantitas ya que, este, que murieron Unas plantitas ya que están ocupando espacio en mi patio Un arbolito, una ramita que se cayó Pues yo puedo llegar aquí a la planta de composta En Sabanetas en Mayagüez Y disponer de ese material vegetativo Eso es correcto, nosotros somos un centro de acopio Y aquí puede disponer todo el material vegetativo que usted tenga en su casa Interesante del Madrid Son muchas las funciones que tiene esta planta de composta en Mayagüez Y es la única planta de composta de toda la autoridad de acueductos y alcantarillados Así que mantenga la sintonía porque faltan temas Faltan cositas de explicar para que usted vaya bien informado De qué es lo que sucede aquí, desde Mayagüez En nuestra planta de composta Mantenga la sintonía Y aquí estamos de regreso en este subprograma Acueductos TV Hoy desde la planta de composta en Mayagüez Planta de la autoridad de acueductos y alcantarillados Donde se produce composta para toda esta zona Y nos acompaña Cheril, que es la supervisora de esta instalación Y continuamos hablando un poquito de qué es lo que sucede aquí desde Mayagüez Cheril, te pregunto Ya nos explicaste, ¿verdad? Que tenemos los lodos También se utiliza el material vegetativo Ya tenemos todos los elementos Los lodos, el material vegetativo ¿Qué es lo próximo? Ok, lo primero que tenemos que hacer es ver ese material vegetativo Nosotros lo tenemos que triturar, ¿verdad? Le tenemos que triturar más o menos a unas 4 pulgadas Entonces eso lo vamos a mezclar a 3 partes por una De los, perdón, carbono que me lo da el vegetativo Y el nitrógeno que me lo da el lodo Que es el lodo de las plantas de alcantarillado Específicamente las plantas de alcantarillado Hacemos esa mezcla de 3 partes por una, ¿verdad? Que eso es lo que los libros te dicen Que es una composta de alta calidad y bien hecha Se mezcla y se pone en un área Que se llaman las pilas estáticas, aireadas Nosotros tenemos un área donde nosotros forzamos Aireación a estas pilas Se llama presión negativa Nosotros pasamos el aire a través de las pilas Y lo sacamos hacia la parte de atrás Que hay un biofiltro para el control de olores Una vez pasa 21 días de temperaturas ahí Que es lo que me regula la EPA Las 255 grados Celsius Por 3 días y 45 grados por 14 días adicionales Una vez pasa de ahí Nosotros lo hacemos otro poquito que se llama curado Para ponerla en curado Nosotros tenemos que servir estas pilas Tenemos unas máquinas que nos dividen El material más grande y el material pequeño Una vez se divide este material Lo ponemos en el área de curado En el área de curado Ahí también le damos aireación Pero es una aireación positiva Nosotros soplamos nuestras pilas Y al soplar nuestras pilas Nosotros le eliminamos temperaturas Y olores que puedan ser objetables Una vez ellos pasan estos 30 días Debesante Sí Nosotros procedemos a mostrar Esas pilas Porque nosotros nos tenemos que asegurar Que la composta que llegue al público No tenga ningún organismo patógeno ¿Verdad? Que pueda enfermar a las personas en su casa Porque lo utilizan para sembrar lechugas Cilantro Y esas cosas Pues para evitar eso Pues nosotros hacemos estos análisis Una vez Ellas pasan estos análisis Con éxito Que siempre básicamente Pues nosotros lo procedemos a vender al público Me surgen dos preguntas Cuando hablamos de que Esta composta pues Tiene que estar lo más limpia O higienizada O sin ningún tipo de patógeno posible También nos referimos A cualquier tipo de hongo Que pudiera contaminarme Un ejemplo Un arbolito de limón Que yo tenga en mi casa Está correcto Que si yo le echo de esa composta A ese arbolito de limón Que esa composta No tenga un Un hongo O algo Que me mate el palito Pues les voy a contar algo Hace unos años atrás Nosotros hicimos otros estudios Nosotros siempre hacemos Muchos partnerships Con el colegio de Mayagüez Y nosotros hicimos Con una profesora Del colegio de Mayagüez Precisamente para saber Qué organismos patógenos Pueden ser vectores Y cuáles pueden ser Pueden ser protagónicos O antagónicos El protagónico te puede afectar El antagónico te vive El protagónico Que es antagónico Te va a inhibir el otro Y encontramos Que ellas tienen Un tipo En producción de composta Se produce un tipo De penicilina Que no sirve Para contrarrestar Incluyendo los hongos Dentro de la Interesante Dentro de la O sea La enfermedad y la cura La enfermedad y la cura Básicamente O sea que Estas colaboraciones También con el colegio De Mayagüez Resalta la colaboración De la autoridad Con otras entidades Y el cumplimiento Y la calidad De la composta Que se hace aquí Porque está estudiada Está regulada Y lista Para ofrecer Un producto de primera La otra pregunta Que tenía Porque yo sé que Adelmarie tiene más preguntas Era ¿Cuánto es el tiempo Que toma en preparar? Porque ustedes lo miren Por yardas Un ejemplo No sé Voy a usar una yarda ¿Cuánto es el tiempo Desde que ese material Llega aquí Hasta que esa yarda Está lista? Días Horas Semanas Meses Son meses Son meses Porque está 21 días En el proceso De fermentación 30 días En curado Y vamos a ponerle Tres semanas A cuatro O un mes más En lo que Estos resultados Nos llegan aquí A la planta O sea que Debo entender Que mucha De la materia De la composta Que está aquí Esa materia Llegó Mínimo dos meses Exactamente Mínimo dos meses Lo que pasa Todo ese proceso Interesante Del marico En cuanto al Equipo de trabajo Nosotros tenemos Actualmente Tenemos Tres lovers Que son cargadores frontales Ellos nos utilizamos Para mezclar Nuestro material Que son las máquinas Que estamos viendo En nuestra parte posterior Eso es correcto Tenemos Dos trituradores De material vegetativo Tenemos Tres servidores De material Ya con posta Finalizado Cada uno De esos equipos Pues tiene su peculiaridad ¿Verdad? Exacto Y pues unos son buenos Para unas cosas Por eso tenemos Además de que tenemos Redudancia Por eso tenemos Esos equipos Varios equipos De cada uno En algún momento Mencionaste Que había unos agregadores Que hay unos termómetros ¿Cómo ustedes controlan Todo ese equipo Que les da ese apoyo Para producir la composta? Ok Nosotros tenemos Un área de pilas Estáticas aereadas ¿Verdad? Que son 14 líneas Cada línea Perdona que te interrumpa Pilas Es la montañita esta Que a lo mejor Usted En las imágenes La vas a ver Ellos le llaman pilas Es la montañita Del material que sea Ya sea el material vegetativo Ya sea la composta Mezclada Esa pila Es esa montañita Ajá Tienen 14 montañitas En el área De pilas estáticas Nosotros podemos montar 14 montañitas O sea, 14 pilas Cada pila A la parte de abajo Tiene unas líneas De aireación Nosotros le llamamos Trincheras Ok Esas trincheras Tienen una tubería Que va conectada Un blower A la parte de atrás De 5 caballos de fuerza Y encima de ese Tenemos otro A la parte de atrás De 30 caballos de fuerza Que va hacia el biofilter Ok De esa manera Nosotros Cada pila Además de eso Cada pila Tiene 3 termómetros Que son electrónicos Eso va a un sistema De computadora Donde nosotros Mantenemos Todo el tiempo Tomando las temperaturas De esas pilas Y adicional En el área de curado Pues tenemos 5 blowers De 5 caballos de fuerza Para entonces Nuestras pilas de curado Ya estoy sabiendo Que es un proceso Más allá De mezclar Un material Es un proceso Sumamente regulado Es un proceso Con controles Y con unos estándares De calidad Y unos procesos A seguir Bien estrictos Bien estrictos Donde la tecnología Adicional También juega Un papel importante Porque esos blowers Y esos termómetros Tienen que estar Nítidos Para que no se nos dañe El proceso Todos los equipos Todos Tienen que estar funcionando Si el triturador No me funciona No tengo material vegetativo Los lodos Me tienen que estar Llegando constantemente Tengo que tener Mis servidores En función Porque si no No puedo sernir No puedo producir El que me produce Realmente es el servidor Porque sea El que me separa El material De composta final Y obviamente Los lodos Y sin los lodos No puedo trabajar Esta planta Y ya para cerrar Este segmento Yo tengo otra pregunta ¿Cuántos Ustedes producen aquí? Ustedes La producción La miren en yardas ¿Cuántos se producen? ¿Y la cantidad de yardas ¿A qué tiempo? ¿Es anual? ¿Mensual? ¿Diario? Actualmente Nosotros recibimos Aproximadamente Dejándonos llevar Con los datos Del año pasado 10.500 yardas De lodo De aguas Usadas solamente Y nosotros De esos 10.500 Son un poquito más Como 10.600 yardas Nosotros producimos 9.600 yardas De composta final Pero eso es Con el lodo Nada más Con el lodo Nada más Y con el material Orgánico Como árboles Y todo eso Es lo mismo Acuérdate que yo hago Una mezcla Si hago una mezcla De tres partes Por uno Pero vegetativo Estamos más o menos Recibiendo como Unas 25.000 30.000 yardas De material al año Así que esto es una Instalación Grandísima Y la producción Aquí no se detiene Y ya Vamos al próximo segmento Ya que sería Nuestro tercer Y último segmento Estamos aquí Desde la planta De composta En Mayagüez Perteneciente A la región oeste Específicamente Al área operacional De Mayagüez Así que Vamos a quedarnos aquí Mantenga la sintonía Porque sé que Usted que le interesa Este material Para llevarlo a su casa Ahora va a tener La información De cómo adquirirlo Así que mantenga La sintonía En este programa Acueductos TV Desde la planta De composta De Mayagüez Bueno Y estamos de regreso Ya al segmento final De Acueductos TV Un segmento Especial Porque tenemos Al equipo de trabajo Aparte del equipo De trabajo Porque esto aquí Es bien grande Pero tenemos Aparte del equipo De trabajo Que labora aquí Día tras día Para ofrecer Ese servicio De calidad A los ciudadanos A la región Y verdad Lo que representa A la autoridad Lo que nos distingue Aquí en la autoridad De acueductos Y alcantarillados Tenemos aquí a Jorge Jiménez Milton Ruiz Benis Y Moisés Cancel Parte del equipo De trabajo Y Cheryl López También quien ha sido La persona Que nos ha dado Esa información Valiosa Para poderla compartir Con todos ustedes Eso es así Nosotros Muy honrados De que nos hayan recibido Aquí en esta Suplanta Y digo Suplanta Porque desde que Llegamos Se ve que Ellos la han acogido Como un proyecto Suyo Más allá Más allá de Un proyecto De la autoridad Como un proyecto Suyo Y por eso Queremos hacer Este alto Y felicitarlo A ustedes Y a los que No están Aquí con nosotros Pero que Diariamente Laboran En esta planta Que no significa Solamente un proyecto Más dentro De la autoridad Ya hemos Hemos ido viendo Que esto También es Un espacio De colaboración Educativo Porque se hacen Alianzas Con las diferentes Universidades Con escuelas También Con escuelas Esto es un espacio De servicio Al medio ambiente De servicio A la comunidad Así que esto No es un proyecto Más dentro De la autoridad Es un proyecto Muy significativo Donde cumple Con diferentes funciones De lo que es Nuestra responsabilidad Social Y ya para Ir cerrando Nuestro programa ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo la gente Puede entonces Venir aquí? ¿A dónde se tienen Que comunicar? Para disponer Del material vegetativo Que tengan en la casa Igualmente ¿Cómo las personas Pueden venir aquí Hasta esta instalación? A adquirir Adquirir La composta Ya para Para su hogar O lo que tenga Ok Ya la dirección La dijimos Nosotros estamos Localizados en la carretera 342 kilómetros 0.5 del barrio Sabanetas En Mayagüez Pueden llamarnos A los teléfonos 834 75 40 Extensión 22 ¿Qué van a aparecer En la pantalla? Extensión 22 00 Ahí le podemos decir Sobre la disponibilidad Del material Porque no solamente Vendemos composta De la que nosotros Producimos También producimos Un material Que se llama Tierra lista Es un material De agua potable Agua potable Con composta Ya final Ese producto Es muy bueno Y se vende Sumamente bien Y tenemos Una composta Que nosotros Llamamos Composta vegetativa Que es solamente Material vegetativo Ya triturado Y pasado Por un proceso Para entonces Que poderlo vender Los precios Pues se los damos aquí Recomendamos siempre Que llamen Para saber la disponibilidad Y para el material Vegetativo Solamente pueden venir Aquí con el material Vegetativo En su aguita O en la picondita O en donde puedan Traerla Y nosotros aquí Se los recibimos De 8 a 11 de la mañana Así que importante Vamos a repetir Esos números Porque toda gestión Que usted quiera hacer Aquí En esta planta De composta Es importante Que usted se comunique Primero Que sea coordinada Y la coordine Antes de llegar Acá Así que repite Los números Donde estas personas Que nos están viendo Pueden llamar Y coordinar El servicio Que necesiten Que se les dé Desde aquí Desde la planta De composta El 787-834-7540 Extensión 2200 No me gustaría irme Sin agradecerle A mi equipo de trabajo Que para mí Es el mejor De todos Fue gusto Claro Usted le agradece Y nosotros En Acuagustos TV También les agradecemos A todos ustedes Por la labor Que realizan A los que están En la parte administrativa También A todo el personal De aquí De esta instalación De la región Y agradecerle a todos Y agradecerle a todos A todos los compañeros De la Autoridad De Acuagustos Del Cantarellado A nivel de todo Puerto Rico Porque sin duda alguna La labor es excelente Y como dice la compañera Del Maris Con el propósito De ser vivo Eso es así Y a usted Twitter Twitter Instagram YouTube LinkedIn Ahí estamos compartiendo Diariamente contenido Para el beneficio E información De todos ustedes Sobre distintos temas Tenemos aquí la composta También servicio de agua potable Para beneficio De todos ustedes Vaya a cada una De esas redes sociales Dele like Follow Active la campanita Para que mire Cada vez que nosotros Estemos aquí activos Llevando la información Valiosa a usted Usted sea de los primeros En entrar Y enterarse De que estamos hablando Aquí en Acuagustos TV Bueno Y nos despedimos Muchas gracias Muchachos Cheryl A todos Pasen el agradecimiento A los compañeros administrativos Y nos vemos Ya Nos vamos ya De aquí De la planta de composta Una tremenda experiencia Y que placer Poderla compartir Con todos ustedes Así que Nos vemos En la próxima edición De Acuagustos TV Será hasta la próxima Hasta luego